El viento sopla fuerte esta noche, y es viento frío, y pienso en los chicos de la calle, espero que algunos tengan una botella de cinto. Cuando estás en la calle, es cuando te das cuenta de que todo tiene dueño, y de que hay cerrojos en todo. Así es como funciona la democracia. Coges lo que puedes, intentas conservarlo y añadir algo, si es posible. Así es también como funciona la dictadura, solo que una esclaviza y la otra destruye a sus desheredados. Nosotros simplemente nos olvidamos de los nuestros. En cualquier caso, es un viento fuerte y frío. Gracias. 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 Gracias.